A continuación, un resumen de las noticias más importantes en Radio América hasta este momento. Radio América, la voz informativa del pueblo. El diputado del Partido Libre, Sergio Castellanos, aseguró que ya hay consensos entre las bancadas del Congreso Nacional para la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria, la cual se hará la próxima semana. La Ley de Justicia Tributaria es una necesidad para garantizarle al Estado mayores ingresos e invertirlos. La ley está lista, solo falta someterla al Pleno para que se apruebe, expresó. El vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, indicó que no cree que en El Salvador haya mejores condiciones de inversión que en Honduras. Fuga de capital, si hubiese, es sumamente pequeña, señaló. Yo no creo que en El Salvador hayan mejores condiciones de inversión que en Honduras. Así que hay veces, todos, todos, los políticos, los empresarios, los trabajadores, todos los sectores tenemos momentos emotivos que damos realmente algunas aseveraciones que no corresponden con la realidad. Fuga de capitales, como se conceptualiza en otros términos, no con el traslado de empresas, sino que desde el punto de vista financiero, no ha habido, y las encuestas del mismo COEP lo señalan, si ha habido en el país es en una cantidad mínima. Yo creo que lo que en algún momento se considera fuga de capitales no es una característica de la economía hondureña. El comisionado, Edgardo Barahona, indicó que mantienen operativos y los controles policiales sobre vehículos propiedad del Estado que estén participando en actividades del Plan de Seguridad de Semana Santa. El fin de semana se hizo requerimiento de al menos 28 conductores de instituciones del gobierno que se estaban movilizando en vehículos del Estado. Cuatro fueron decomisados, detalló. Asimismo, aseguró que hay miembros de la Policía Nacional verificando que tengan los documentos para realizar los desplazamientos dentro del Plan de Seguridad, ya que está prohibido utilizarlos para viajes personales. El puente Francis Scott K. de la ciudad de Baltimore, costa este de Estados Unidos, colapsó a consecuencia del choque de un barco carguero contra uno de sus pilares, informaron medios locales que citan fuentes municipales y policiales. Se registra al menos siete personas desaparecidas, de los cuales todos serían migrantes, entre ellos un hondureño. Este fue un resumen de las noticias más importantes en Radio América hasta este momento.